Continuamos con este seminario, es el turno ahora de Asier Hilario Horus, quien nos va a hablar de los Geoparques Mundiales de la UNESCO, Espacios de Conservación Activa. Asier es doctor en Geología y coordinador científico del Geoparque Mundial de la UNESCO de Costa Vasca. Actualmente es el presidente de la Comisión Internacional de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y su actividad principal está relacionada con la comunicación de las ciencias de la tierra, la conservación del patrimonio geológico y el desarrollo del programa Geoparques a nivel global. Forma parte del Comité Asesor de la Red Europea de Geoparques, es evaluador de la UNESCO y pertenece al Comité Científico del prestigioso Programa Internacional de Geociencias para dinamizar la cooperación internacional y el bienestar social a través de la investigación geológica. Así pues, Asier, bienvenido y adelante con esa intervención. Hemos calculado que tenga una duración de entre unos 45-50 minutos y que luego haya un espacio de unos 5 minutos para si alguien quiere intervenir, además de que de forma paralela se puedan hacer intervenciones por escrito. Pues, adelante Asier. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar. Lo primero, confirmar que se me oye bien y que se ve bien la pantalla. ¿Es así? Ok. Vale, bueno, en primer lugar agradecer a la organización, al JRE de UADICS, a Juanjo en particular, por invitarme a formar parte de esta jornada. Y bueno, lo digo con sinceridad, me hace especial ilusión colaborar con este geoparque porque, bueno, por mi trabajo tengo la suerte de visitar bastantes geoparques por el mundo y realmente, lo digo con todo convencimiento, hay muy pocos geoparques que tienen los recursos y el potencial que tiene el geoparque de Granada por la espectacularidad de sus paisajes, por la geología, por lo de la geología y por lo que se ha visto en los últimos años, desde que está funcionando ya, por la implicación de las instituciones que trabajáis allí. O sea, que bueno, pues encantado de aportar mi pequeño granito de arena. Para contar e intentar dar un poco de marco a lo que son los geoparques como idea general, como programa de la UNESCO, cómo se han desarrollado a nivel internacional y al final aterrizar con un proyecto concreto, una cosa muy particular, muy concreta, de conservación que se ha hecho en el geoparque donde yo trabajo y que creo que representa muy bien cuál es el papel que pueden jugar los geoparques en cuestiones de conservación en los territorios. Bueno, lo primero que hay que decir es que los geoparques, como bien sabréis todos, son un programa UNESCO desde el año 2015 y, por lo tanto, son iniciativas, son programas que están basados en la ciencia, en la cultura y en la educación. Cualquier actividad de un geoparque, de alguna forma, tiene que tener en cuenta estos tres pilares, que son los tres pilares fundamentales de la UNESCO. Pero yo añadiría a eso que los geoparques para mí son fundamentalmente la historia de una buena idea, de una idea muy buena y muy sencilla. Y me gusta poner esta diapositiva para empezar porque este es el lugar, es un pequeño pueblo de maestrado, en Molinos, es el pueblo de Molinos, en el que, digamos, que comenzó todo. En el año 2000, como antes decía alguien, hubo cuatro geólogos, un español, un francés, un griego y un alemán, esto es un poco como lo del chiste, pero realmente esto ha dado lugar a un programa muy serio y que está dando una serie de resultados muy positivos. Bueno, en el año 2000 se firma, digamos, que el acta de fundación de la red europea de geoparques y ahí, digamos, que oficialmente empieza el programa de geoparques. Y el programa de geoparques empieza con una idea muy sencilla que esta fotografía representa muy bien. Y es que una idea muy sencilla y al mismo tiempo muy innovadora para la época. Y es que la geología per se, el valor de la geología de algunos territorios de Europa que empezaban a tener problemas de desarrollo, de despoblación, podía servir, bueno, digamos que para ayudar en el desarrollo de esos territorios. Esta idea que hoy nos puede parecer bastante normal, en aquel momento no lo era, era una idea muy, muy innovadora. Yo creo que una de las pruebas de que, evidentemente, esto fue una muy buena idea, es que solamente 23 años después, hoy en día somos 185 geoparques distribuidos en 48 países diferentes. Eso lo que quiere decir es que los geoparques, además de ser una buena idea y una idea sencilla, es una idea que se adapta muy bien a realidades muy diferentes, a realidades europeas, a realidades latinoamericanas, a realidades africanas, a realidades asiáticas, y que, digamos que está dando muy buenos resultados de diferente manera, en realidades completamente diferentes. Es muy diferente del geoparque del que yo provengo y ha bajado a una escala más real del geoparque de Guadix, por lo tanto, los objetivos que busca uno y busca otro pueden ser también diferentes. Otra buena prueba de que esto fue una buena idea es que desde el año 2015 los geoparques somos un programa unesco. Y esto no es una cosa menor. No es una cosa menor porque los otros dos programas, digamos que paralelos, que reconocen, dan valor a lugares, son el patrimonio mundial, como bien sabéis, y las reservas de la biosfera. Y los dos programas tienen su origen en los años 70. Han tenido que pasar, bueno, pues algo más de casi cuarenta y pico años para que la Unesco haya dado reconocimiento por unanimidad de todos los Estados miembros a un nuevo programa de reconocimiento, de manera que algo bueno tendrá ese programa. Y los geólogos, a los que nos gusta la geo, pues estamos de enhorabuena porque en este caso la geo es protagonista, aunque, como veréis, no la única protagonista. Bueno, en cualquier caso me gustaría hacer una pequeña reflexión que seguramente es la que hicieron aquellos autores originales de la idea de los geoparques. ¿Existe una apreciación de valor por lo que es la geología, una apreciación social? ¿Puede la geología atraer visitantes, que de alguna forma es lo que ellos pensaban, de que si ponían aquello en valor, eso podía servir como motor de desarrollo? ¿Puede la geología ayudar al desarrollo local? Obviamente no va a ser la solución a todos los problemas, pero puede contribuir. Bueno, vamos a ver, yo diría que los valores tradicionales que todo el mundo ha entendido en la geología, en los geólogos, es que es una ciencia, bueno, más o menos, bueno, desde luego muy poco conocida, más o menos útil en temas de recursos, en temas de riesgos geológicos, como podéis ver ahí en el terremoto de Nepal de hace algunos años, o por ejemplo en el tsunami de Japón de hace algunos años, obviamente es una ciencia muy importante para los recursos que necesitamos tener para desarrollar nuestra sociedad, dígase petróleo, dígase gas, dígase agua, por ejemplo, y lo del agua cada vez más importante. Y yo diría que en esos campos sí que se coloca como una ciencia, bueno, importante, ¿no? Los geólogos no están presentes, pero la geología no está presente, pero bueno, en estas cuestiones que esté y que esté bien, porque en ello nos van muchas cosas. Y yo me haría la pregunta de si realmente no hay ningún otro valor asociado a la geología que digamos que la población perciba de alguna forma, ¿no? Algo que tenga que ver con el paisaje, con la cultura, con la ciencia, con la educación, si realmente no existe eso, ¿qué es de lo que van los geoparques? Bueno, yo aquí me gustaría plantearos 15 segundos de silencio para que cada uno de vosotros pensaseis lo siguiente. Si a vosotros os dirían cuáles son, a tu entender, las grandes maravillas naturales de la Tierra, y elige tres, pensar rápidamente, a ver en qué tres pensáis. Las grandes maravillas naturales de la Tierra. Bueno, hace algunos años hubo una iniciativa, igual que las grandes maravillas culturales, hubo una iniciativa para designar las grandes maravillas naturales de la Tierra. Estas iniciativas lo hace una empresa privada, suiza en este caso, y bueno, digamos que puede tener la credibilidad que tiene. Pero, bueno, a mí hay algo que sí que me dice algo, y es que esto es una iniciativa popular, no es la UNESCO o quien fuera organismo científico que da este reconocimiento. Son la votación de millones de personas de todo el mundo que van seleccionando diferentes, proponiendo y seleccionando diferentes lugares hasta que al final llegaron así. Bueno, en estas dos diapositivas que vais a ver aquí, esta es la primera y la siguiente, vais a ver los 28 lugares que llegaron, digamos, que a la final. No hace falta que veamos todos, pero rápidamente seguro que estáis viendo algunos conocidos, y seguramente esos tres que habéis elegido es muy posible que estén entre estos. Ahí está el Kilimanjaro, está el Tibermonte de Suráfrica, el Salto del Ángel, está el Amazonas, están las Galápagos, está el Bay of Pandi en Canadá, está el Iguazú, está el Mar Muerto, está la Bahía de Jalón, por ejemplo, o si nos vamos a la siguiente, está el Arrecife de Coral de Australia, bueno, en fin, lugares bastante conocidos, el Cervino, unos acantilados de Irlanda, bueno, el volcán Paricutín en México, bueno, no es cuestión de hacer corporativismo, pero si uno se fija aquí, rápidamente se va a dar cuenta que en muchos de estos lugares elegidos por la percepción popular, la geología es un elemento fundamental, en algunos de ellos es un elemento casi único, y por lo tanto, cuando a la gente le preguntan si la geología tiene un valor, si quizás a priori puede pensar que no o que no lo conoce, pero cuando le preguntan cuáles son esos lugares de la naturaleza mejores, que más valor pueden tener, pues de repente aparecen en lugares muy destacados, en lugares eminentemente geológicos. No en vano, aunque la geología ha estado muy olvidada normalmente en la designación y en los planes de uso de los espacios naturales protegidos en las últimas décadas, realmente si nos vamos al fundamento del movimiento de conservación más importante que ha habido en el mundo y que ha dado lugar a todos los demás, que es la designación de los parques nacionales en Estados Unidos, fijaros esta cita de John Muir, que es uno de los padres fundamentales de esta idea, ya a principio del siglo XX que decía interpretaré las rocas, aprenderé el lenguaje de las inundaciones, las tormentas y las avalanchas. Me pondré en contacto con los glaciares y los jardines silvestres y me acercaré tanto como pueda al corazón de la Tierra. Eso es una percepción clarísima de que la geología está detrás de esos grandes espacios naturales. De hecho, los primeros parques nacionales de Estados Unidos fueron el de Yellowstone y el de Gran Cañón, que son dos espacios eminentemente geológicos. Bueno, y más. Si os pongo estas fotografías, vais a conocer prácticamente todos estos lugares. El primero lo conocéis, el segundo seguramente también, el tercero también, este también lo conocéis, este también lo conocéis, este seguramente también, este igual, ¿no? O quizás por la película Avatar. Bueno, al final lo que vamos a ver es que estos lugares que estamos viendo aquí, incluido el Teide, por ejemplo, que es el lugar que recibe más visitas en toda la península y islas, el Teide recibe anualmente casi cinco millones de visitas, que es algo parecido a lo que recibe el Gran Cañón del Colorado. Al final, todos estos lugares, ¿qué son? Son grandes iconos turísticos, en algunos casos son incluso el reclamo turístico principal de algunos países, como por ejemplo puede ser Suiza, puede ser Islandia, son economía, porque mueven muchísima gente, mueven muchísimo dinero, son identidad, porque la gente que vive asociada a esos lugares siente una identidad importante con ese elemento, son cultura, son historia, digamos que son bienestar también, en el caso de que se hayan gestionado bien, son emoción, por la emoción que despiertan tanto los visitantes como la gente que vive allí, pero a ojos de un geólogo son pura geología, son elementos geológicos de mucho valor. Así es que parece que aquella idea original de que la geología per se, sin esa percepción de explotación, pueda servir como elemento de desarrollo, pues parece que puede tener sentido. ¿Qué es un geoparque? Un geoparque es un territorio que contiene un patrimonio geológico de relevancia internacional. Esto se entiende bastante sencillo lo de la relevancia internacional, es decir, la iglesia de mi pueblo, de cualquier pueblo, no puede ser patrimonio mundial. De la misma forma, cualquier lugar con geología, que geología hay en todos los lugares, no puede ser un geoparque. Necesita tener una geología importante, que esté reconocida a nivel internacional. Es un proyecto que trabaja en la gestión de ese patrimonio geológico desde una perspectiva integradora, que incluye también otros tipos de valores del territorio. Y esto creo que ha sido una de las claves por las que los geoparques han funcionado también, porque digamos que han abierto esa mirada. Esto es muy importante, los geoparques son territorios habitados, donde viven las personas. Es un proyecto fundamentalmente de desarrollo local, basado en el geoturismo, en la educación, en la cultura, para la identificación territorial, en la elaboración de proyectos propios, etc. Uno de los objetivos prioritarios es la conservación del patrimonio geológico. Este fue uno de los objetivos con los que aquellos cuatro geólogos iniciales firmaron aquel acta en Molinos en el año 2000. Pero tiene que ser de una manera indirecta, porque como bien decía Juanjo, a día de hoy no existe una capacidad normativa para ejercer esa esa protección. Bueno, al final los geoparques son todas estas cosas que aparecen aquí, son conservación, son divulgación, son historia, son cultura, desarrollo rural, sostenibilidad, etc. Y cada uno, digamos, que puede utilizar estos ingredientes como mejor le convenga para, bueno, digamos que conseguir los objetivos que mejor le vengan a cada territorio, que obviamente es diferente, como bien decía antes, el mío, que es un geoparque muy pequeñito, muy poblado, con una actividad económica industrial importante, que por ejemplo podría ser el caso de Guadix. Fijaros que en mi geoparque, el geoparque de la Costa Vázquez, tiene 90 kilómetros cuadrados, mientras que el geoparque de Granada tiene, si no me equivoco, 4.000 y pico kilómetros cuadrados. Bueno, algunos geoparques del mundo, para que la gente que aterriza un poco en este de los geoparques se pueda tener una idea. Obviamente, los geoparques están en lugares que normalmente impresionan por el paisaje. Por ejemplo, las Azores son un geoparque, la Auta Provence en Francia y el geoparque de Catra en Islandia. Una parte de las Dolomitas es geoparque, una parte de las Highlands escocesas son un geoparque, los acantilados de Cliff of Moher en Irlanda son también geoparque, o por ejemplo la Bahía de Fandi en Canadá, o la Colca y los vulcanes de Andagua en Perú, el enorme desierto de Alsa en China, o Magún en Marruebo. Como veis, los geoparques están distribuidos desigualmente, pero distribuidos por todo el mundo. Al final, los geoparques son de alguna forma territorios que nos ayudan a comprender mejor esa tierra que vemos, esa tierra que pisamos y utilizando una expresión un poco más latinoamericana a contactar con esa Pachamama que, digamos, que tanto necesitamos. Desde una visión un poco más romántica, si queréis, son territorios, en mi opinión, para un mundo mejor. Me vais a permitir una pequeña cita de una canción muy conocida y de uno de los mejores cantautores que ha habido nunca, seguro que muchos estén de acuerdo, de hecho, hoy está tocando aquí en San Sebastián. Esta canción habla de que, este poema habla de que los tiempos cambian de manera inevitable y de que, bueno, de que esto siempre ha sido así, de que las generaciones futuras siempre nos cuesta entender lo que vienen a las generaciones siguientes, etcétera. De todas formas, bueno, no sé si os pasa a vosotros, esto es una percepción personal, pero yo sí tengo la sensación de que quizás en las últimas décadas las cosas han cambiado muy rápido o están cambiando muy rápido o más rápido de lo que han cambiado anteriormente. Hasta no hace mucho, digamos que hemos conseguido vivir en cierta armonía con el medio natural, pero las cosas en este sentido están cambiando de una manera muy importante. Fijaros, el crecimiento de la población solamente a principios del siglo XX éramos 1,5 millones de personas, 1.500 millones de personas, hoy en día somos 7.700 millones de personas y la previsión es que para el año 2050 vayamos a ser pues casi 10.000 millones de personas. Es un crecimiento absolutamente exponencial. Además, el 50% de esta población hoy en día vive en grandes ciudades que no tiene acceso a la naturaleza. En estas grandes ciudades hemos inventado algo que es nuevo, que es la globalización y eso quiere decir que todos cada vez nos parecemos más en todo, en la ropa, en nuestras costumbres, en nuestros gustos, en lo que comemos, en lo que escuchamos, que todos tenemos un aparato como este que tengo yo en la mano y que nos ha cambiado totalmente la manera de relacionarnos, de recibir la información, de tener amigos o en fin. Y esto no son cosas menores. Esto no sería importante o sería solamente un problema nuestro, si queréis, cultural, si no fuera porque esa manera de estar en el territorio, de estar en la Tierra, en algunos lugares está afectando drásticamente el sistema Tierra con impactos muy importantes como esta fotografía del puerto de Uro que podría estar perfectamente sacada en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, hay un movimiento más o menos importante que defiende que actualmente estaríamos viviendo en una nueva época geológica que se llamaría el antropoceno y que estaría caracterizada por el impacto que una especie, en este caso el ser humano, ha generado sobre el sistema Tierra. No voy a entrar al debate de si esta idea tiene sentido o no y de si en algún momento se va a reconocer como tal o no, yo creo que no, pero obviamente a nadie se le escapa que el impacto que estamos teniendo sobre el sistema Tierra es un impacto muy importante y todo esto lo estoy contando porque creo que los geoparques son parte de la solución a este problema. Al final, también estamos perdiendo identidad y siendo también un poco más romántico una conexión con la Tierra. Por eso, yo estoy convencido de que los geoparques, estos 185 geoparques son como pequeños paros que nos pueden orientar y que nos pueden ayudar a construir un mundo un poquito mejor dentro de las fronteras del geoparque. ¿Y por qué creo que esto puede ser así? Pues porque los geoparques tienen o guardan un tesoro muy importante que es la memoria de la Tierra, que es el registro geológico, que es lo que nos hace diferentes de todo lo demás. Normalmente los geoparques, es el caso del geoparque Granada, suelen estar en lugares poco poblados, en lugares a veces apartados de las carreteras principales, donde, bueno, digamos que el tiempo pasa bastante despacio, donde uno se puede sentar en un banco como este y disfrutar un atardecer entero, esto es por ejemplo en las Highlands escocesas, pero si además uno sabe que esas montañas redondeadas que están ahí encima de ese pequeño pueblo marinero están formadas por estas rocas y estas rocas tienen 3.800 millones de años y son una de las rocas más antiguas de Europa y del mundo. Eso cambia de alguna forma la percepción del paisaje. Estas rocas han estado ahí casi, casi, casi desde el principio. Entender lo que es el concepto del tiempo profundo es una de las grandes aportaciones que ha hecho la ciencia geológica y que pueden hacer los geoparques. Por ejemplo, haciendo entender que el paisaje que tenemos hoy delante nuestra, por ejemplo, este de las siedas subéticas, el paisaje que tenemos hoy delante de nuestros ojos no es más que el último fotograma de una secuencia de paisajes que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo incluso mucho antes de que nosotros llegáramos a la Tierra. Y eso implica entender que los paisajes cambian, que las geografías cambian y que nada es eterno, que todo es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la posibilidad de ver solamente una parte muy pequeñita de ese tiempo, pero la historia es mucho más antigua de lo que digamos que a veces nos creemos. Incluso el registro geológico, muchos geoparques sirven para entender cuál es nuestra propia historia. Hay yacimientos, es el caso, por ejemplo, del Geoparque Granada también, hay lugares arqueológicos de una importancia tremenda en muchos geoparques que nos permiten entender un poco cuál es la historia de la evolución del ser humano, de Homo sapiens o incluso de los anteriores. Los geoparques en muchos casos son también territorios muy interesantes para estudiar cambio climático, para estudiar cómo está afectando el calentamiento global a los diferentes sistemas de la Tierra. Para entender, por ejemplo, este es el caso de la Costa Vasca, que la vida, la historia de la vida a veces ha tenido grandes derrotas y ha tenido grandes extensiones como por ejemplo una que se puede ver en una capa pequeñita en esta cala de la Costa Vasca que marca muy bien la extinción de los dinosaurios de hace 66 millones de años. Los geoparques también nos pueden servir para entender que vivimos en un mundo dinámico, como decíamos antes, donde los paisajes cambian, pero eso a veces quiere decir que además de que los paisajes cambian, esto, un mundo dinámico, puede ser un mundo peligroso y hay muchos geoparques cuya vocación principal es la educación en riesgos geológicos. Una de las cosas más interesantes de los geoparques para mí es que los geoparques son territorios para explorar, territorios para sorprenderse y creo que esto adquiere cada vez más valor. Seguramente os ha pasado a vosotros también que habéis ido a un lugar de vacaciones o de viaje y, joder, cuando has llegado allí a veces te da la sensación de que ya lo conoces todo, de que ya lo habías visto previamente porque has pasado tanto tiempo mirando el teléfono, mirando internet, buscando cosas que luego realmente la capacidad de sorprendente de sorprenderte en destino pues disminuye muchísimo. Yo creo que los geoparques como nuestra seña de identidad son las historias que están detrás del paisaje y eso no es tan fácil de transmitir si no es in situ pues tienen esa capacidad de explorar y de sorprender que creo que en muchos casos se está perdiendo y eso se hace a través del geoturismo que no es más que un turismo que obviamente pretende ser un turismo sostenible pero que al final básicamente se trata de explicar el paisaje explicar el territorio desde la A, B y C que eso quiere decir la parte abiótica de cómo el sustrato condiciona el relieve el relieve condiciona el clima y cómo todo esto por ejemplo condiciona la parte abiótica condiciona los suelos condiciona los ecosistemas condiciona la agricultura y aquí pasamos a la parte C que sería la parte cultural y cómo al final la A y la B condicionan nuestra historia nuestra economía incluso puede ser que nuestra personalidad intentar crear estos enlaces entre la A la B y la C es la manera en la que los geoparques digamos que entienden ese modelo de turismo y entienden el territorio comprender la formación del paisaje desde la visión de un geoparque en mi opinión es mucho más que una cuestión científica obviamente necesitamos tener datos científicos para explicar lo que tenemos delante y cómo se ha formado pero a veces entender lo que hemos dicho antes que esas montañas por ejemplo que veíamos de caliza que veíamos en las sierras subéticas en el jurásico fueron hace unos 150 millones de años fueron un mar tropical pues eso tiene algo de filosofía también porque te ayuda te obliga a entender que digamos te obliga a admitir que somos muy pequeños y que acabamos de llegar a esta historia en cualquier caso yo creo que los geoparques el secreto principal está en lo que en lo que no se ve no me voy a detener en esta diapositiva porque todos conocéis con detalle pero los geoparques son proyectos de desarrollo sostenible y por lo tanto están alineados con los ODS de hecho hay bastantes publicaciones que demuestran como muchas de las actividades de los geoparques aportan positivamente a muchos de los ODS los geoparques son territorios de investigación son territorios donde se fomenta la investigación científica son territorios de participación son territorios donde se fomenta la participación de la ciudadanía a través de diferentes programas de diferentes actividades como por ejemplo este seminario los geoparques son territorios de educación y por lo tanto territorios con algo de futuro con un futuro digamos que algo mejor esta es una de las mejores experiencias que yo he tenido digamos que viajando por el mundo y visitando geoparques como El Borrador o en calidad de otras cosas esto es una pequeña escuela la geoscuela de Icalupe que está en un barrio muy humilde de un pueblo muy humilde en el norte de Nicaragua cuando digo un pueblo muy humilde es realmente un pueblo muy humilde el edificio de lejos mejor conservado mejor cuidado del barrio era esta escuela en esta escuela iban al día en torno a 80 100 niños que además de aprender lo que les toca aprender en el currículum escolar tenían la posibilidad de alimentarse mejor que en casa etcétera etcétera esta persona que está ahí a la izquierda Rosita me acuerdo perfectamente de ella era un poco la estrella de esa escuela pero realmente en lugares como este te das cuenta de la importancia que pueden tener una buena educación o una escuela que además en este caso por ejemplo trabajando en red permite tener intercambios con escuelas de otros lugares los geoparques son territorios también de conservación que es donde me voy a meter ahora pero como podemos hacer conservación si no tenemos esa capacidad normativa bueno pues a través de las cosas pequeñas a través de dar valor por ejemplo a algunas tradiciones que han funcionado de una manera muy sostenible en el territorio a través de hacer que la conservación tenga una visión mucho más amplia que las propias medidas restrictivas que muchas veces son necesarias pero que digamos que el movimiento de conservación va mucho más allá de eso por eso yo estoy convencido de que los geoparques a pesar de que no tienen esa capacidad normativa todavía tienen muchísimas posibilidades para mejorar la conservación de sus recursos de hecho si os fijáis esta es la definición de la UNESCO de lo que es un geoparque que dice que es un territorio unificado con lugares de interés geológico de relevancia internacional que se gestionan desde un punto de vista holístico y dice que su gestión de abajo arriba el button up approach combinando la conservación con el desarrollo local e implicando a las comunidades locales pues se está convirtiendo en una fórmula muy popular de hecho los geoparques como decía son programa UNESCO desde el año 2015 y están teniendo un crecimiento absolutamente espectacular ¿cómo podemos hacer para trabajar en conservación si realmente no tenemos esa capacidad normativa? pues como decía antes teniendo una visión mucho más amplia de lo que implica la conservación trabajando en educación implicando a las comunidades locales haciendo que la gente que vive en el territorio aprecie el valor de aquellos elementos que tiene en su territorio los geoparques muchas veces son herramientas de gestión más ágiles porque muchas veces son asociaciones o tienen dentro ADRs como es el caso de WADIX y más tienen dentro fórmulas de gestión que hacen que puedan ser más ágiles y que puedan tener actividades más ágiles que por ejemplo una administración más grande de alguna forma generando estos puentes estos enlaces entre el patrimonio geológico el patrimonio natural y el patrimonio cultural y cuando se genera un enlace con el patrimonio cultural que ya está más cerca nuestro porque tiene que ver con nuestros antepasados ahí empezamos a ganar simpatía por parte de la gente por ejemplo los geoparques pueden hacer inventarios de lugares de interés geológico cosa que no están obligados a hacer pero más o menos sí pero es una herramienta fundamental para digamos que conservar ese patrimonio geológico es entender la conservación desde una visión como decía más amplia que incluye también iniciativas de turismo que incluye también iniciativas de ciencia iniciativas de educación que incluye infraestructuras como por ejemplo estas cuevas en el norte de Irlanda que atraen muchísimos visitantes al año o esta pedazo de infraestructura que construyeron hace pocos años y que se ha llevado un montón de premios en el geoparque de Aroca en Portugal y que lo que hace es canalizar a todo el público a través de esta infraestructura que además paga un pequeño canon por utilizarla y liberar el resto de la zona de la cascada que veis ahí que antes estaba demasiado concurrida bueno en fin esto son iniciativas que se han tomado localmente que en algunos sitios pueden servir y en otros no pero son diferentes ejemplos de cómo un geoparque puede entender su papel en la conservación y para terminar quiero poner un pequeño ejemplo de un proyecto de conservación que hemos desarrollado en mi propio geoparque y que creo que ilustra bastante bien cuál puede ser el papel de un geoparque trabajando en conservación bueno de lo que os voy a contar tiene que ver perdonad si las presentaciones algunas están diapositivas están en inglés tiene que ver con un problema bastante típico de muchos geoparques y es el problema de los coleccionistas problema por decirlo de alguna manera porque a veces puede ser problema o a veces puede ser oportunidad que es lo que ha sido en este caso bueno en nuestro caso esta es la línea de costa de nuestro geoparque y en el margen oeste en la esquina más occidental del geoparque tenemos esta zona de acantilados que es una zona muy aislada vamos a decir con un acceso bastante complicado puede ser como un kilómetro más o menos en la cual hay una serie de rocas que se llaman el flix negro y en la que aparecen estos amonites gigantes que veis aquí estos fósiles gigantes que veis aquí muy bien bueno resulta que durante 40 años ha habido una persona y dos personas principalmente él Jesús María Narváez pero también su mujer Esperanza y sus hijos y toda su familia y un montón de amigos que durante 40 años han ido sacando muchísimos fósiles gigantes estos amonites gigantes que en algunos casos llegan a tener hasta casi un metro de diámetro y los han ido sacando poco a poco de los acantilados con muchísimo trabajo con muchísimo trabajo porque estos bichos estos fósiles pesan muchísimo y es muy difícil sacarlos de ahí por pura afición bueno algunas consideraciones nosotros cuando llegamos al geoparque esto ya existía una primera consideración en este caso era que si este señor no no hubiera rescatado esos amonites de los acantilados seguramente esos amonites se habrían erosionado por el mar y hoy en día no tendríamos esa colección a priori aunque tirando de la ley de costas por ejemplo podríamos pescarle a priori hay que pensar que este señor finalmente ha ido millones de horas sacando esos amonites de ahí y que esos y que esos amonites son suyos y que lo que tenemos que hacer es intentar implicarle en el proyecto porque a nosotros nos interesa mucho tener ese recurso porque es un recurso muy potente es un recurso muy potente para la educación es un recurso potente para el turismo y es un recurso muy potente para la ciencia como podéis ver entonces digamos nosotros teníamos que mirar buscar la manera de asegurar que esos amonites se quedasen en el territorio porque este señor perfectamente los podía haber vendido y darle un buen pellizco a su jubilación bueno en este caso hay una ventaja fundamental y es que él siempre ha tenido la voluntad de que estos amonites en el caso de que se dieran las circunstancias pues se quedasen en Mutricu que es el pueblo de donde salieron bueno en el año 2007 se hizo un primer paso y es que se abrió un pequeño museo y una pequeña parte de esa colección unos 25 amonites pues se colocaron en este museo bueno de alguna forma teníamos ya teníamos ya asegurada bueno una parte que es tener un pequeño museo donde poder hacer actividades educativas y poder tenerlo abierto al público para que la gente lo pudiera visitar pero ahí bueno en aquel momento pues se hizo una publicación se les dio bastante bastante relevancia a la pareja pero aquí faltaba algo importante y era el valor geológico de esa colección yo lo único que sabía era que ahí teníamos 25 amonites gigantes muy bonitos pero realmente la historia que yo podía contar sobre estos amonites que es de lo que van los reparques de contar buenas historias era la misma historia que si estos amonites hubieran sido traídos a Alemania y eso ¿por qué? porque este señor con su mejor voluntad los fue sacando del acantilado pero como él no es geólogo no es estatigrafo y eso pasa muchas veces con los coleccionistas bueno no los localizó geológicamente es muy importante saber exactamente en qué página del libro en qué estrato de roca ha sido cogido cada uno de ellos para entender por qué esos amonites son gigantes cuando los acantilados que están un poquito más al este un poquito más al oeste de la misma edad tenemos las mismas especies de amonites pero en un tamaño normal en un tamaño más o menos así y aquí en este caso son todos gigantes bueno para eso es fundamental saber dónde ha sido cogido cada uno para saber cómo ocurrió esa historia esto es lo que lo que estaba explicando aquí es muy importante el contexto geológico que eso esa información no la tenían entonces el geoparque lo que hizo es poner en contacto a este señor con un equipo de investigadores de la UPV de la Universidad del País Vasco un paleontólogo especialista en amonites y un estratígrafo especialista en esas rocas pedir una subvención al gobierno asco y hablar con el ayuntamiento de Mutricus fijaros estamos hablando por un lado ciencia por un lado institución digamos que regional institución municipal el coleccionista para empezar un proyecto y un proyecto que lo primero que tenía que hacer era hacer un inventario de toda la de toda la colección esa colección tenía casi 200 ejemplares pues lo primero que se hizo es ponerles un número a cada uno de ellos y el siguiente paso fue ir con este señor a los acantilados y con una fotografía de cada uno de esos 180 que habíamos localizado pues ir detrás suya como se puede ver muy bien en esa foto ir detrás suya e ir marcando geográficamente donde había construido cada uno de ellos este señor tenía una memoria de oro que tampoco me extraña tanto porque estos amonites cuesta muchísimo sacarlos de ahí muchísimo muchísimo y entonces no todos pero casi todos se pudieron colocar digamos que en su lugar geográfico primero y después trasladarlos a la columna estatigráfica al contexto geológico se levantó esa columna esas esas capas que están en ese flix negro como están ordenadas y al final se consiguió meter todos esos bichos todos esos amonites en su en su lugar original por decirlo por decirlo así y una vez que empezamos a analizar esto hacemos una una investigación y ahí hacemos o hacen los investigadores una una investigación y entonces ya tenemos un primer modelo para entender cómo ha sido la evolución de estos amonites que ahora os contaré paralelamente el ayuntamiento a través de esta subvención con el gobierno vasco habilitó esta nueva sala en la cual Narváez en este caso ya sí porque teníamos una buena sala cedió toda la colección para que fuera en adelante guardada en esta en esta en esta nueva sala y ahora ya sí tenemos una publicación científica y un modelo para poder explicar que fijaros qué cosa para poder explicar por qué estos amonites son gigantes estos amonites son gigantes porque están asociados muy cerca hay una pequeña falla que eso quiere decir que hay una pequeña fractura por la cual estos bichos vivían debajo del mar por la cual digamos que más o menos hace unos 110 millones de años cuando se estaba abriendo el golfo de Vizcaya salían una serie de agua muy caliente muy cargada en minerales como esos seguramente black smokers que habéis visto en la tele que son esas chimeneas de humo de humo negro que se ven en algunos fondos marinos que son muy espectaculares pues algo como eso y resulta que sería esto que se ve aquí y resulta que en torno a esas emanaciones hidrotermales es decir agua muy caliente cargada con minerales se genera un ecosistema con más nutrientes y los amonites hembra porque todos esos amonites gigantes son hembras los amonites hembra se acercan a esa zona para hacerse más grandes y tener más posibilidades de albergar más huevos y así tener más posibilidades de reproducción fijaros que historia más increíble que historia más alucinante que tiene que ver con que la apertura del golfo de Vizcaya que tiene que ver con la apertura del Cantáurico genera una serie de condiciones específicas por las cuales los amonites hembra se acercan a alimentarse de unos minerales y hoy en día gracias a una historia de los últimos 40 años porque este señor ha ido coleccionando todo esto tenemos esta colección de amonites gigantes que es una de las colecciones de amonites gigantes más importantes que está registrada en bibliografía científica a partir de ahí se ha realizado una unidad diáctica y ya todos los niños del geoparque participan en diferentes talleres que tienen que ver con esta colección y obviamente en la presentación de todo esto pues tenemos aquí dar máxima visibilidad a todos los participantes especialmente a ellos dos en la fotografía superior izquierda en este caso por ejemplo al director de medio ambiente del gobierno como veis como veis estamos con mascarillas esto es de los últimos tres años al investigador principal y en este caso como veis otra vez otra vez a ellos y una vez más dar muchísima visibilidad muchísimo reconocimiento a la labor de este señor al final este proyecto tiene una pata en la ciencia tiene una pata en la conservación tiene una pata en el patrimonio en conservar en la educación en la comunicación en el reconocimiento social del trabajo de esta persona y al final todo esto redunda muy positivamente en la credibilidad del proyecto por eso creo que es un proyecto pequeñito más o menos sencillo pero que refleja muy bien esa labor de puente que puede generar que puede hacer el geoparque en cualquier lugar sin más creo que bastante rápido pero era para ajustarme al tiempo que creo que lo he conseguido Puncharro Pues así efectivamente te has ajustado muy bien al tiempo muchísimas gracias bueno yo creo que estaría bien si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta que lo hiciera aprovechamos ya que vamos bien de tiempo por como está planteado el seminario creo que lo ideal es que lo planteéis por escrito damos un momento por si alguien quiere plantear alguna pregunta por escrito y mientras tanto si te parece a mí me gustaría me ha gustado mucho esta buena práctica este ejemplo que nos has explicado último pero aprovechando que bueno tu labor de Valvador te ha llevado a muchos geoparques en territorios muy diversos no sé si hay alguna experiencia de custodia ligada a lugares de interés geológico que crees que merezca la pena destacar para que la podamos conocer en el marco de este seminario mira yo en mi labor como evaluador no conozco ningún ejemplo concreto de custodia pero sí seguramente conoceréis el programa de apadrina una roca que no es exactamente un programa de custodia pero en lo fundamental se le parece no en las formas administrativas pero en lo fundamental digamos que sí es un programa más que de custodia de cuidado y es un programa del ISME Distrito Geológico Minero de España que funciona súper bien funciona muy bien yo no sé exactamente ahora cuántos lugares tienen apadrinados porque básicamente se trata de de coger el inventario de lugares de interés geológico de España y buscar gente que los quiera apadrinar que los quiera cuidar que los quiera vigilar y se firma una especie de carta de compromiso y tal y es un programa que funciona espectacularmente bien no tiene que ver que no tiene esa parte administrativa del territorio pero bueno en el fundamento se le parece vale había una intervención dando las gracias por la ponencia diciendo que ha sido muy interesante una intervención de Valentín Cano y Iglesias pero parece que no entra ninguna pregunta más bueno ahí tenéis mi correo bueno me podéis escribir cuando después de esta presentación que ya más ahora me tengo que asuntar porque me tengo que ir pero quiero decir que estoy abierto a que me escribáis y cualquier cuestión relacionada con geoparques pues ahí estoy muy bien pues muchísimas gracias Asier por esta ponencia te agradecemos la participación en este seminario y bueno pues nos vemos en la próxima muchas gracias a vosotros que os vaya muy bien que os haya